¡Suscríbete! Rodolfo el reno Él es muy bueno jugando Es el actual campeón de este juego A ver cómo me va contra él Me retó un duelo para el video Vamos a ver Chocamos guantes Vamos, vamos, vamos Ok, ya empezó Está bien, está bien Movimiento de cabeza Ok Ole, ole, ole Uy Wow, wow, wow Somos campeones dos, dos O sea, campeones de la división Uy, lo toqué Uy, está tocada Les digo, wey Estoy ganando muy rápido Como que ya le estoy agarrando más al juego Jugando un poco más al contragolpe Ahí está ya Y casi se le va la chompa Hay que mantener un poco Está lanzando muchas combinaciones Y la toqué Está tocada, está tocada Venga, venga, venga Y se salvó Le estoy dando que pensar Cuando ataca Ok, me tocó Estoy en el piso Estoy en el piso Me fui, me fui Párate, párate, párate Sigo vivo, sigo vivo Sigo más vivo que vivir Sigo más vivo que vivir Ahí está Wow, me está dando codazos y todo Qué rata Venga, sobrevive, sobrevive Sobrevive, cúbrete Venga Ahí está Media guardia Media guardia Lo que necesito Ahí estoy bien Ahí estoy bien Solo necesito recuperar mi estamina Venga No Ahí está Tranquila, tranquila Te voy a matar ahorita que nos paremos Guardia completa Ahí es donde voy a tener que recuperar mi estamina Otra vez Guardia completa Si se fijan Estoy haciendo esto solo para regenerarme la estamina Otra vez levantarse Si puedo Necesito llevar esto arriba Es donde tengo la oportunidad de ganar En el piso me sé defender Pero no tanto de las llaves Si alguien me hace una llave Pierdo Esta pelea está buena Estoy muy concentrado Por eso no hablo Estoy bloqueando concentrado Ole Mi boxeo es superior Toma Otra vez la lastimé La lastimé La lastimé Está lastimada Se puede ir Venga, venga Vamos Aquí estoy Aquí estoy Ole Toma Lo que me está faltando Es un poco el cabeceo Solo que voy a recuperar un poco de estamina Y les voy a enseñar Como noquear con cabeceo A ver si me sale Empiezas a cabecear Vean como está fallando todo Y si entra ahí uno Lo puedo sacar Vean como falla Vean Necesito ese cabeceo Es todo lo que yo hago Un buen cabeceo Uy, 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 uy No me está dando Oh, oh, oh Siéntese Siéntese a su casa Oh, oh Se acabó Todavía no, todavía Necesito un golpe Necesito un golpe Un golpe y la saco Necesito solo un golpe y se va Si le doy aquí uno se acaba Uno, necesito uno Vean como ya está haciéndose para atrás Sabe que perdió ese intercambio Otro, otro, otro golpe Y Vamos, vamos, vamos Este round es mío Este round es mío Lo voy a noquear Son cinco rounds Vean como falla Vean como falla Otra vez vamos a aplicar la de cabeceo Ah, me dejó lastimado No mames Qué mamada, güey Esto no tiene sentido Esto no tiene sentido Y Vamos, levanta las manos No Necesito quitarme de aquí Vamos, vamos, vamos Uy Venga, 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 venga Uh, toma Me falta echar más patadas Es lo que me estoy dando cuenta Y sobre todo Las patadas a las piernas Es lo que van a hacer Que se caiga ahorita Uh, toma, toma 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 Este round es mío Definitivamente Ole Oh, siéntate Siéntese ahí Toma Toma, toma Toma Se acabó Se acabó Eso es lo que yo llamo Reventar cráneo La siguiente partida Es Jair Rodríguez Contra Conor McGregor Yo traigo a Conor McGregor Porque No sé jugar con otro personaje Ya me imagino Alguien diciendo Ay, te pusiste al de Irlanda Y eres de México No, güey Es que no sé jugar con otro Que no sea Conor McGregor Quieres chocar guantes Pues yo no, pendejo A la verga Ole, ole No, vengase Vengase Uy, uy Venga Uy 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 Toma Toma Uy Que buen putazo, güey Ahora sí Muy verga Muy verga Muy verga Vamos, vamos, vamos Fuerte Un golpe más y se muere Un golpe más y se muere Se murió Se va a morir Se va a morir Ya lo saqué Ya gané Gané Guau Esa patada giratoria Fue definitiva Estuvo muy pareja esta pelea Están tocándome jugadores muy buenos Se lo juro O saben más o menos Qué onda La mayoría de los que me tocan Hasta aquí voy a dejar esto Acuérdense 5000 me gusta En este video Y subo otro video automáticamente Cuando dejes tu me gusta Suscríbete Si no te has suscrito Hasta luego Adiós Chau Soles Chau Gracias por ver el video.